¿Cuál fue el decreto 436? Hubo cambio y una modificación en el decreto. En el 436, que todas las temporadas estivales, el 1 de diciembre, comenzaba a regir el edicto. El edicto no, el decreto 436. En esta ocasión se adelanta un poquito y comenzó a regir a partir del 15 de noviembre hasta la segunda semana, incluso, de abril. Lo que dice este decreto, que queda prohibido la quema de pastizales, realizar quemas, estas famosas que decimos los desechos de jardinería, no se puede prender fuego. Quede claro que no se puede prender fuego. Quien incurra esto o de manera imprudente lo haga, tiene causas judiciales. Ya entra la justicia a tomar medidas sobre esto. Así que hacemos hincapié que no pueden, del 15 de noviembre pasado hasta la segunda semana de abril, no se puede prender fuego. Hay que tener cuidado. Va a estar todo muy seco. Anuncian sequía. Un pequeño fueguito que se descontrola. Un asado que vamos a hacer en el piso. Una limpieza tiene que haber en ese sector. Rodearlo con piedra. Quedar uno cuidándolo, controlando. Para que no surja un incendio ya que pueda acarrear con esto mayores daños. ¿Hay lugares habilitados para prender fuego al aire libre aquí en Salto? Del 15 de noviembre al primero de mayo no se puede prender fuego ni en lugares habilitados para prender fuego. No hay eso. ¿Las churrasqueras en Costanera y en Parque del Lago en qué formato están? Bueno, las churrasqueras sí, con un control que no vaya a caer un tronquito encendido y tengamos un incendio. Si no hay churrasquera, ejemplo, Parque del Lago, bueno, van a hacer un asado en el piso, tomar los recaudos pertinentes, la limpieza del terreno, que uno quede controlando. Esas son las medidas que se puede hacer. Vamos a aclarar que el asadito tradicional nuestro sí se puede prender un fueguito, pero con el control debido. ¿Sanciones económicas o administrativas? Tengo entendido que sí, que sanciones económicas y administrativas y algo más también.